Bueno, en Oaxaca más de 25 mil alumnos se quedaron sin clases luego de que el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad del Estado estalló en huelga. Los inconformes exigen un aumento salarial. Más de 25 mil estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca se quedaron sin clases debido a que el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad inició una huelga en la máxima casa de estudios. Desde las 7 de la mañana de este martes, las banderas rojinegras fueron colocadas en más de 20 facultades e institutos de la UAPJO. El estallamiento de la huelga se debe a que las autoridades académicas no han dado cumplimiento a un programa de recuperación salarial regionalizado en el cual se pretende el pago por hora clase a los académicos de la UAPJO. Este pliego contiene 5 aspectos en vía de revisión salarial, 70 puntos en vía de violaciones e incumplimientos al contrato colectivo y 5 cláusulas de nueva inclusión. De todo este pliego de peticiones no hubo respuesta favorable a uno solo de los puntos. Es de manera indefinida, en este caso esperamos que de manera responsable ahora la universidad nos convoque al diálogo y encontremos solución a esto lo antes posible. Además, los sindicalizados solicitan dar rebaja a los catedráticos que fueron contratados desde el 2008, supuestamente a espaldas de este gremio. Sin embargo, esta medida afecta a los universitarios. En mi semestre, por ejemplo, nos afecta mucho porque en nuestro plan son 8 semanas, nada más de clases, de ahí son prácticas. El sindicato de trabajadores académicos de la Universidad de Oaxaca informó que continuará buscando el cumplimiento de su pliego petitorio. Con imágenes de Cuauhtémoc Cabrera e información de Edgar Galán, Noticias Corte B.